Familia, 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 así es mismo como estabas tú, estaba yo de ansioso porque llegar a este momento Hoy tendremos la oportunidad de hablar de ese tema que siempre, siempre ha estado candente Siempre ha estado en el microondas, siempre ha estado en el horno Y hoy vamos a hablar de el aborto No es que está ahora de moda, que están hablando de eso, siempre lo ha estado Familia, a favor de la vida, hoy vamos a hablar de este maravilloso y el otro super tema Aquí en el Giroscopio, así que no te muevas que empezó este tú, espacio, el Giroscopio Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración Contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al Giroscopio Eso familia Familia, lo prometido es deuda Hoy vamos a hablar del Giroscopio Y para tratar este, de hablar del Giroscopio Aquí en el Giroscopio vamos a hablar del aborto Sí, porque en vivo uno puede fallar, que es lo que pasa Familia, hoy vamos a hablar del tema del aborto Y para esto nos acompaña un gran amigo y hermano llamado Reinaldo González Reinaldo, ponga 5 ahí para que el memo 10 Bienvenido a este tu espacio Reinaldo, padre de familia, ¿verdad? Sí ¿Está casado? Sí ¿Tiene hijos? Sí ¿Cuántos hijos tiene? Dos Dos criaturas, fruto del amor, qué bien Esteban y Matías, con Yuleici Holguín Yuleici, esa es la que controla el movimiento, como debe de ser, la que manda a fregar y uno va, tranquilo Mi hermano, es sacerdote, ¿verdad? Sí Bueno, ex no, porque eso, el sacramento del orden imprime carácter Abandoné el ministerio, 14 años y medio de... Wow, 14 años... Misionero Misionando como sacerdote para la gloria de Dios, qué bien, qué bien Y seguimos llevando el mensaje, pero ahora con el sacramento del matrimonio O sea, seguimos proyectando el mensaje de vida, el mensaje de Dios Reinaldo, ¿qué es el aborto? Vamos a arrancar de una vez con el desglose de este tema, ¿qué es el aborto? Mira, Cándido, es un tema demasiado amplio Tú decías, actual, pero al mismo tiempo amplio Yo tenía intención en este día, por lo menos, sobre todo la comunidad que nos sigue, la familia, desde la casa Sé que muchos lo saben, pero sería bueno que muchos católicos, que quizás puedan desconocer Tengan conciencia de que este tema ha sido siempre, es el central de la doctrina de la iglesia católica Todo el tiempo, todo el tiempo Existe un documento Sí, sí, pero espérate Renaldo, no me va a ir para el documento ¿Qué es el aborto? Defíneme eso La interrupción de la vida Ya, entonces ahora sí hablamos del documento La interrupción de la vida La interrupción de la vida es el aborto, o sea, cuando paramos el proceso Sí De vida, estamos abortando Perfecto, entonces Entonces, háblame ahora del documento dentro de la iglesia que viene desde los tiempos de atrás ¿Verdad? Bien, quisiera mencionar algunos documentos que son muy importantes Que tratan sobre la vida La Gaudium Spes Ok Del Concilio Vaticano II No lo voy a decir en orden, lo importante es que sepan que existen y tratan Pero, hay un... La Gaudium Spes, la Humanae Vitae Evangelium Vitae, Pablo VI, ¿no? Humanae Vitae Evangelium Vitae de Juan Pablo II Familiar y Consorcio de Juan Pablo II Caste con Nubi de Pío XI, mil... Papa de comienzos del siglo XX ¿Verdad? Que con él quiero terminar leyendo un texto, el número 67 Pero hay un documento importantísimo para toda la comunidad No solo católica Que es un documento de la congregación para la doctrina de la fe Que trata sobre el aborto Y lo aborda desde dos puntos fundamentales Desde la fe En ese sentido, importante para todo el que se dice creyente Claro Y hace un recorrido Desde las Sagradas Escrituras Jeremías Antes de que te formaras En el vientre de tu madre ¿Verdad? Los Salmos Pasa por el Nuevo Testamento El saludo de Isabel De María Isabel Apenas escuchó Escuché Tu voz La criatura saltó De hecho hay un libro de un Autor de la familia que dice Jesucristo Fue un embrión Un colombiano Un cardenal colombiano Muy importante Entonces Hace un recorrido En el siglo I El primer catecismo que la iglesia católica conoce Conocido como doctrina de los apóstoles En este documento de declaración de la congregación para la doctrina de la fe De 1974 Quien lo lee puede pensar que es de ahora Hace un mes Que pasó Que pasó Que lo escribieron Ahora en los 2000 Le vamos a poner ¿Verdad? Aborda el debate que tenemos ahora Incluso las causas La tres causales Y todo el tema candente que tenemos aquí en República Dominicana Con el aborto Lo aborda Entonces Viene recogiendo todo eso que estoy diciendo Siglo I Doctrina de los apóstoles Pasa por los padres de la iglesia Siglo III IV Recoge el periodo de la edad media Que fue un poco de oscurantismo Porque en ese periodo Entró en discusión En que momento entre el alma En el embrión No obstante eso Siempre Ha sido doctrina de la iglesia Que la vida debe ser respetada Desde el momento De su concepción Y ahí La congregación pone Interrogante para la comunidad científica Porque hay gente que dice que eso no es científico Y habla Ya en el 74 De lo que hoy se conoce también Y que todo el mundo proclama El patrimonio genético La gente habla de la interrupción de la vida Como si es que tú Desconectas Y puede volver a conectarte Porque tú matas un bebé en el vientre de su madre Lo vas a conectar de nuevo La interrupción de la vida Mira que bien Y mira que ejemplo estás poniendo Porque nos habla Nos habla de un De una interrupción Si como si lo puedes reconectar Ahora mismo Vamos a interrumpir el giroscopio Para Para una pausa Y luego retornamos En el aborto No puede pasar esto O sea Si interrumpimos Cerramos ahí Entonces Siguiendo en esta línea Veamos un videíto Donde nuestro querido padre Luis Rosario Da Parte de su opinión En base a este tema Del aborto Veamos Si el aborto No es un crimen Entonces no hay crimen ninguno Y habría que despenalizar Los homicidios Asesinatos Parricidios Infanticidios En fin Todas las Digamos Acciones contrarias A la vida Porque ya no tendría Ningún tipo de asidero El defender la vida En otros Campos Familia Este asuntito Que acabamos Estas palabras Que acabamos De escuchar Y ver De parte De nuestro querido Padre Luis Rosario Mi cariño Y mi respeto Una persona que quiero Y admiro bastante De verdad Si aprueban el aborto Deberían de aprobar Los asesinatos Si aprueban el aborto O sea Deberían de aprobar Cualquier disparate Y digo disparate Porque Porque eso es así Un disparate El quitarle la vida A otra persona El interrumpir La vida de otra persona Y nosotros Como iglesia Estamos llamados A defender la vida Así como nos está Explicando Reinaldo Que esto no es que viene Ahora Ahora está el tema El tema La vanguardia El debate La iglesia Defiende la vida Desde los años De atrás Desde el momento De su concepción Desde el origen De la iglesia Incluso antes Pero no solo La iglesia No podemos entrar En ese tema Porque el tiempo No nos lo permite Es que esta no es La opinión de la iglesia Te decía Que el documento Tiene un aspecto Desde la fe Pero tiene un aspecto Desde la razón Donde llama A todo el que tiene razón A razonar A usarla Y que plantea Este documento Y dice así En un momento En que el mundo Se ufana De tener una declaración Universal De los derechos humanos 1948 Que consagra Voy a hablar Dos puntos fundamentales La declaración universal De los derechos humanos Declara Proclama El respeto a la vida El respeto a la vida Porque es la base Y esto es fuera De la iglesia Todos los demás Bienes que un ser humano Pueda tener Todos los valores Que tú quieras Van después Del respeto a la vida Pero y la constitución De la república dominicana Consagra el respeto a la vida Si aquí se quiere aprobar El aborto Tienen que cambiar La constitución Antes de Yo no soy Constitucionalista No soy abogado Pero Habría que cambiar Nuestra constitución Y aprobar La condena De un inocente Porque el tema es Que estamos hablando Es un eje transversal De la doctrina católica Hablando en términos De educación La vida Es el primer Bien Más importante Que prepara Al creyente A una vida mayor Pero al no creyente También La misma naturaleza Se reclama Es de orden natural De ley natural Perdón Respetar la vida Es de ley natural Es la misma conciencia Que te lo dice Entonces Si la ONU Proclama como Derecho fundamental A la vida Entonces estamos diciendo Al aprobar el aborto Que matar a un inocente Que matar a un inocente Es un bien Es así A un indefenso Es un bien No y aquí Aquí Incluso se tornan Otras cosas Que van dentro De los mandamientos Esa es la base Esa es la base Esa es la base del documento No matarás Dios es un Dios De vida La muerte es un accidente Dios no creó La muerte Dios no creó Para la vida La vida Es creación De Dios La Y lo dice El documento La muerte Entró Por Por envidia Entró Por cosas Que no vienen De Dios Pero no está En el diseño De Dios Nosotros fuimos creados Para la vida No para la muerte Y aprobar el aborto Es contradecir La misma esencia Del ser humano Además El tema Es persona El niño Claro Entonces si es persona Tiene derechos Y el derecho fundamental Y primero Sobre cualquier derecho Y eso no lo dice La iglesia Eso lo dice la ONU Lo dice la constitución Dominicana Y todos los gobiernos Del mundo entero No hay un gobierno Que esté de acuerdo Con la muerte De un inocente Es así Entonces Lo más chévere De todo esto Es que El que dice Que sí Al aborto Está vivo O sea No lo abortaron Familia Lo dejo con ese asunto Ahí Vamos a una pequeña pausa Y al retorno Vamos a recibir llamadas Para dialogar En base a esto Así que agarra Tu telefonito Y haz tus preguntas En base a este tema Del aborto No te muevas Que seguimos aquí En este espacio El giroscopio